que está en la calle, queremos compartir con ustedes una triste noticia, ¿no? Y es que nuestra querida Keila, nuestra amada Keila, falleció en la mañana de hoy, rodeada de sus familiares, luego de haber librado una batalla por tres años y cuatro meses contra el cáncer. Como ustedes saben, nuestra mujer ancla de Noticentro al amanecer fue diagnosticada con este terrible mal en septiembre del año 2015. Y una vez más, nuestra amiga y querida reportera Keila, pues lamentablemente trascendió al próximo plano, ¿verdad? Ella era una mujer de una fortaleza y una fe incrementable y siempre pues nos daba ánimo a nosotros, ¿verdad? Un temperamento fuerte, recio, chabona, pero a la misma vez amorosa, determinada y entregada a sus amistades, una madre increíble, una hija que llenó de orgullo a esa madre, a Miriam, desde acá pues la abrazamos y la besamos, que fue una titana en el último mes y medio, ¿verdad? Con una situación bien complicada. Así que estamos aquí reportando esta noticia como es nuestro deber y, ¿verdad? Como no quisiéramos haberlo hecho, quisiéramos haber hecho otra noticia, pero es nuestro deber también de compartir esto con nuestra familia extendida, que son todos ustedes. Una gran amiga, una guerrera y, por supuesto, ejemplo también a seguir para muchos pacientes y sobrevivientes de cáncer. Yo creo que lo más bonito que podemos recordar de nuestra querida amiga es que, pues, su chispa, su chispa, su alegría, su fortaleza ante esta batalla que sabemos que es bien, que ella estaba luchando el día a día y hasta el último momento, hasta el último momento, ella nos seguía enseñando que había que seguir sonriendo. Yo creo que es una batalla que yo juraba que ella le iba a ganar. O sea, de la forma que ella, cuando estaba aquí con nosotros, yo la trataba a ella como una persona muy corriente y yo, ¿sabes? Disimulado muy bien, si lo podemos decir así. Y yo le juro, o sea, yo pensaba que ella iba a ganar esta batalla. Pero para mí no la perdí. Yo me atrevo a decir que la ganó. El diagnóstico de Keila desde un principio fue difícil. Fue un reto bien grande para los médicos y ella sabía, ¿verdad? Que lo que estaba, que esa lucha en la que se iba a enfrentar era cuesta arriba, pero la asumió como una...